Vamos a intentar esto de nuevo Llevar las maletas Al quedar nomas una pues Estaba en aguacero A ver si esta vez No le cancelan el vuelo por el agua Es tan brava que se quiere ir con su tía Vicky ¿Te quieres ir con Vicky? ¿Sí? ¿No te quieres quedar con nosotros? ¿Sí o no? ¿No? ¡Ah! ¡Chucule! ¿Por qué te quieres ir con tu tía Vicky? ¿Quieres ir a mamá Vero? ¿No quieres ir a ver a mamá Vero? Ah, ok No quería ir a mamá Vero esta vez Vamos a jalar esto una vez más A ver qué rollo Miren nomás el tráfico que hay Dios mío Son las 8.20 de la mañana Una maleta Dos maletas Tres maletas Cuatro ¿Ya te vas con tu papi? ¿Sí? ¿Quieres ir a ver a tu papi? Tú no quieres ir a ver a tu papi ¿Verdad que no? No Pachis Quédate con nosotros Yo te llamo Julio Ándale ¿Tú te quedes con tu tía Vicky? ¿Dale? No te puedes ir ¿Y esa? Teniendo ombligo Primeramente Dios Lleguen con bien a sus casitas No descansar en el vuelo Por el clima que está Más que nada Vicky ya quiere ver a su marido Las niñas quieren ver a su papi Primeramente Dios Todo salga bien Y Parece que están abordando todo Todos están caminando bien Pues ¿Verdad? Que no volvieron a cancelar ni nada Eso sí Llegaron Tenían que estar a las siete y media Ya son las ocho treinta y cinco Aquí Una hora tarde Pero pues Esos angulos así son Puntuales a más no poder Yo tengo que dar vueltas Con la troca Por mientras que Dory sale Con las niñas Ahí se van a esperar Hasta que Pues hasta que se vayan pues ¿Me entiendes? Que ya se Hagan check-in y todo Para estar seguro Que todo sale bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dalia? ¿Qué es lo que te vi aquí? Pero tienes que quedar con nosotros Pero tú vienes aquí ¿Qué pasó, baby? Estabas llorando Estabas desveladas Estabas hasta las que horas Hasta las cuatro de la mañana Haciendo de las uñas a su hermana A las tres, tres y media Ay, mi Leila A las tres cincuenta y nueve Acá es cuatro de la mañana Pobre Vamos a echar un tacuita aquí Para que coman Ahí les va su papita No les vienen dos de esos Yo, para mí Un cafecito Con Un paquetito de Esplenda ¿Cómo está el paquete, mi amor? ¿Quién está más relax? Vaya durante la semana Dale, ya se le pasó A verla A gusto Con su manzanita ¿Y tú, baby? ¿No hace grato? Me hace chocato No, que regato Traigo ¿Cómo está? Hola, bien ¿Panoso? No, vas a cocinar con mamá Le andaba cantando ahorita Al McMuffin Y Al gusto Que daba con la comida Dale, ya se encochina Ambos, siempre ¿Te hicieron, Bebo? ¿Te pasó lo triste? ¿Cómo te vas a mirar a ¿Cómo se llama? A Solange Solange y Brisa ¿Ves que te ve a Solange y a Grisa? Y a ti Alú, madre Ay, qué bonitos ¿Estás cantando? Ahora sí Agosto, van ¿Tú qué, baby? Agosto también ¿Editando videos? ¿Editando videos? Trabajando Una hora y media El camino Usted está todavía Vamos para San Clemento